Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en el Hotel Momotus, diseño de la oficina Apalusa Arquitectura, del arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, orgulloso profesor de arquitectura avanzada, creo que la gente nos quiere atropellar. El día de hoy les vamos a presentar este hotel que tiene una zona bastante céntrica de Chiapas y el arquitecto nos va a poder explicar muchísimo mejor que yo. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Platíquenos un poquito de la historia detrás de este proyecto que está en esta cota, ¿verdad? Bastante horizontal, bastante tradicional. Platíquenos un poco, por favor. Es una... en sí fue un arriesgue de los clientes. Hay una cuestión aquí con el tema del centro de Tuxtla, por andarle jugando al modernista con ciertos políticos. Le dieron la madre a la cuestión vial, a modo que de manera comercial el centro de Tuxtla después de las 5 o 6 de la tarde se muere cuando antes era un pueblo, ¿no? Ibas caminando un poquito más seguro. Ahorita no se puede ni caminar. Este espacio es una reutilización, es un edificio que ya existía, era como destinado para consultorios. Tenía otra plástica, era un muro, un lienzo blanco bien tratado porque es una fachada poniente. Sin embargo, nosotros lo abrimos, pero con la responsiva de ciertas marquesinas. Esta pantalla de las cajas negras que tiene a las plantas sirve de aislamiento, de amortiguamiento térmico, ¿no? Entonces, se arriesgó ahí con los clientes el hecho de hacer un hotelito en esta zona y pues ha funcionado. Esa es la ventaja que tiene este periodo de retorno. Fue relativamente leve, poco tiempo y ha quedado interesante. Y fue principalmente delatar lo que ya tenía estructuralmente, ¿no? Como decía anteriormente, era... Todo tiene una cuestión de honestidad constructiva, ¿no? Entonces, incluso depuramos cosas y nada más habilitamos ciertos elementos ya para el carácter de hotel y no tuviera más... como que más garigoleos. Sí es ecléctico, por ahí me lo catalogaron ahí en un concurso una vez, un crítico muy bueno, por el tema de que hay una cuestión de colores, se trabaja a través de colores, de ciertos elementos, pero que son honestos de manera constructiva, ¿no? Desde la madera, la madera al dejarla en plafón parece un arriesgue, pero no le pasa nada. Lo único que se puede dañar es la frontera. Es la frontera, el cachete que vemos de este lado. Pero el plafón no se afecta porque no le pega ni el sol ni el agua, ¿no? Ok. Entonces, sí tienes como que este encierro. Y hay algo genial en esto. Analizando el sitio, una vez elevando, subiendo el horizonte, los niveles, nos percatamos que los corazones de manzana de Tuzla Gutiérrez están completamente arbolados. Y ese es un plus, que obviamente no tienen otros municipios. Chiapas sí los tiene todos, ¿no? Pero en otros lados no tanto. Y aquí, en el momento que vas subiendo tu horizonte, te empiezas a dar cuenta de más árboles y que te encuentras en un valle rodeado de cerros. Esa perspectiva la tienes desde un hotel en el centro de Tuzla y no tienes que irte hasta, no sé, el Cañón del Sumidero o irte hasta el Mirador, donde está el Cristo de Copoya. Entonces, tiene esa pequeña ventaja el que sea una torrecita. O sea, nosotros no hicimos la torre para que no nos vayan a tirar piedras ahí en las redes. Ya el edificio existía de esta manera. El paramento este ya estaba roto. Y no tiene una cuestión, digamos, de resguardo o de protección a través de lina o temas clásicos, ¿no? Esto ya estaba dañado. Es más como una escenografía. O sea, de hecho, solamente esta acera es la que está así. Las otras ya están bastante intervenidas, ¿no? Ok. Buenísimo. Pues, entremos, por favor. Vale, vale. Antes de que nos gane la luz. Ya está, de hecho, está oscurito. Excelente juego de texturas. Sí, es muy Chiapas, ¿no? De hecho, son como que el chiapaneco no le tiene miedo al color. De hecho, aquí son muy pocos colores, son más texturas, como bien dices. La loseta artesanal, la piedra del muro gavión, como un elemento de remate visual. Aquí le jugamos al interiorista, ¿no? Y es la loseta la que te va encaminando. O sea, todo el juego de tonos, de colores, está de este lado. Ya te indica intuitivamente una circulación, ¿no? No hay una flecha que te diga, por aquí va usted a subir a su habitación. Ya solito agarra las escaleras y jalas, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos la recepción. Aquí los reciben. ¿Aquí qué será? Un cuarto de... ¿Administración? ¿Administración? Sí. Y me llama la atención lo que pasa de este lado. Ah, vamos, antes de que nos gane la luz. Esto se hace después y funciona con elementos muy... ¿Cómo te diré? Pues muy emergentes, ¿no? Un poquito de jugarle al Miss Van der Rohe, a la mascota. Aprovecha que ya comió. Jugarle a temas muy emergentes con un poco de acero. Y pareciera que esto es muy protagonista, pero es esto lo que queremos ver. Esta es la vista principal de este restaurancito. Eso no lo... Es como que decir, bueno, me voy a enajenar, me voy a vestir de negro para pasar desapercibido y que el protagonista sea esta pieza, ¿no? Esta nada más tiene madera quemada, que ahí nos enseñó Giancarlo cómo hacerlo. Giancarlo... Giancarreyes de Ensenada. Ah, claro. Él nos... Por ahí nos orientó. Esta... Esta planta, esta enredadera, otra idea del Arqui Ávila, el paisajista. De cómo se va... Cómo cubrió toda la madera. Ahora ya está protegido del sol la madera, ¿no? Ya quedó debajo. Aquí ha servido para pedidas de mano. Hacen muchos talleres. Antes de ser restaurante, de habilitarse como restaurante, ya se rentaba como talleres. Hubo chocolatería artesanal, joyería. Hubo uno, creo que de mezcal. Fue el mejor taller que hubo. Sí, se puso bueno los resultados. Aquí está el área de cocina del restaurante. Una pequeña área para oficina. La lavandería está de aquel lado, al fondo. Esos muros ya estaban, ¿no? Nada más los pintamos de gris y ya se van dañando, pero no pasa nada. Esos ya estaban, todos estos. Sí. Esta es la estructura nueva. Esa es la nueva. Todo lo que es acero. Sí. Entonces aquí tienes una pequeña cocina. Y funciona todos los días. Ahorita está cerrado por el tema de la pandemia. Sí, por eso no te incluyeron el desayuno en la habitación. Muy mal. En la renta por el tema de la pandemia. Pero ahora que se vaya activando. Mira cómo se mimetiza el gato. Esta piedrita también está bastante bien. Es de la misma que está en el gavión. Ajá. La del muro de piedra que está allá. Nada más se fue apilando. Mira, ya llovió y no tenemos como que encharcamientos, porque esto genera un drenante, ¿no? Natural. Ajá. Sí. Sí, bastante bueno. Aquí funciona de estacionamiento. Estaba pensado esto para que metieras los autos, ¿no? Ahí los dos cajoncitos. Ah, ok. Pero se habilitaban más para oficinas, ¿no? Mira la fachada posterior. Son plantas. Decía por ahí, Nep, en su proyecto, ¿no? Que iban a poner macetas. Yo creo que con esto le va a ayudar a perder el miedo. O que se lo muestre al cliente. ¿Ya viste el sistema de riego? Es ese tubo que pasa de cobre ahí. Ajá. Está agujereado. Entonces, nada más abres una llave de nariz, una llavecita. O de esfera, si no más recuerdas, es de palanquita. Y empieza por goteo a irrigar a las plantas. Buenísimo. Si no, ya estuvieran amarillas, ¿no? Ya estuvieran muertas. Entonces, por ese detallito nada más es que funciona. ¿Y no son automáticos? ¿Sacan la mano? Bueno, esas son las ventajas de tener también el recurso humano, ¿no? Del mantenimiento del hotel. Si fuera una cuestión de una casa, hay mayor arriesgue porque igual el usuario se le olvida regar. Aquí no, porque siempre tienes que barrer, limpiar, darle mantenimiento a las cosas, ¿no? Siempre hay una persona dedicada a eso en cualquier negocio. Un hotel, un restaurante, unas oficinas. Entonces, ahí nos funciona. Buenísimo. Vean la escalera. Oye, ¿y el trabajo en la escalera está...? Esta ha sido como nuestra vieja confiable, también para dejarlo en otros elementos. Una escalera cuadrada te ocupa más espacio, ¿no? Claro. Y aquí otra vez es la lámina doblada. Calibre... Esta es 18, porque la 14 para doblarla sí es un problema. Y esa varilla le va sirviendo de guía. Ajá. Un tubo cédula 40 de 4 pulgadas, huellas de solera y otra vez la lámina en el peralte, ¿no? No, huellas de solera. Aquí pasan dos personas. Sí, está bastante amplia. Sí. Y simplemente la lámina en el peralte, como comentas. Sí. Las soleras en la huella. Y más o menos, ¿cuánto costó esta? Está como en... En... 20 mil pesos. Se me hace muy barato. ¿Se puede abrir aquí, a mí? Sí, ¿verdad? Gracias. A ver si nos sigue el gato. 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 La abuela le decía murrua a todos los gatos. Murru. Se ve muy elegante todo esto. ¿Y por qué dejar estas vigas más altas? Quedó por la suma, en el excedente. Sí, o era cortarlas, o dejar el elemento. Ah, ya, ya. Sí. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Es muy misiano. Muy misiano. Y aquí, esta galería se ve bien. Ahí había un muro verde natural que había puesto hecha el arqui, Ávila. Pero por la falta de mantenimiento se fue secando. ¿En las macetas o qué? No, un muro verde de los que hacen así naturalitos. Está lleno de plantas, todo eso. Se fue lleno. Y todo el muro es de madera. Todo es madera. Es tabla, triple A y triple A. Por continuidad, el piso, el muro y el plafón en color negro, hasta los mini splits. A modo de pasar desapercibido y solamente dejar el área de servicio, que también tiene como ciertas esculturitas. Y había una cerveza artesanal que andaba por aquí difundiéndose. Las luminarias complejas que trajimos de París. Son estas ollitas de galvanizado, ¿no? Nada más se pintaron en bronce, porque las de bronce no las venden aquí. El mobiliario también lo diseñamos nosotros. Con un tejido, ¿no? Porque Chiapas, todo es textil. Ah, buenísimo. Sí. Hasta el detallito del gancho, ¿no? Para la bolsa. Es que te pusieron un perchero en el restaurante ayer y ahí andabas buscando tu mochila detrás de la gente, ¿no? Aquí se queda. Aquí la tienes. No es un invento, eso ya está, pero ya existe, pero es muy práctico, ¿no? Es muy práctico. Reconocerlo y aplicarlo. Y esta vista, esta es la que queríamos. Ver hacia este lado. Hacia las plantas. Esta zona verde, ¿no? El mangal. Ese es el punto, el punto focal. Y no tanto. Aquí hacen, digo, como hacen talleres, empiezan a juntar toda la mesa. Se vuelve un mesón completote acá. Y obviamente todas estas se pueden abrir. De hecho, ya las han estado abriendo. Vine ayer, estaba cerrado, estaba el calor encerradísimo. Decía que le iba a dañar los equipos, ¿no? Ahorita como que las abrieron, ahorita las cerraban por lluvia, pero ya no se siente el calor ahí. No, 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 está muy fresco. Sí. Muy, muy fresco. La lámina, arriba es lámina ondulada, galvanizada. Ah, ¿sí? Con un canalón ahí detrás, que avienta el agua ahí al fondo. ¿Y no le pasa la humedad? No, no tiene humedad. Esto es por calor. Lo que ves así, cumbito para el espaldito, es por calor. Ok. Sí. Ah, entonces no es losa, es lámina. Todo es lámina, sí. Es muy ligera, por eso tiene estas vigas. En caso de que esto hubiera sido losa, y esta donde estábamos caminando, el cálculo y se hubiera engordado todo esto, y se nos va también en costos, ¿no? Claro. Salió muy barato. Bueno, esa fue la clave del éxito. Una cubierta ligera. Buenísimo. Ahora pasemos, si es posible, a conocer esas bellas habitaciones. ¿Vamos a tu habitación? Sí, podemos ir a la mía, si ya la limpiaron. Sencilla o con jacuzzi. Entonces, haces estas especies como de bocinas, ¿verdad? Sí. Sí, para una, nos obligaba a no ver este tema de servicio, ¿no? Este es el cuarto de servicio, aquí hay un buen de cosas, hidros, temas de limpieza, que están aquí adentro encerrados. Y que no se ve hasta ese lado. La que más sufre es esta habitación nada más, porque ve esta pared. Pero de ahí para arriba ya ves toda la ciudad, ¿no? Están bien verdes las plantitas. Sí, ¿eh? Le dan un gran color. El enjarre es el que nos comentabas, ¿verdad? El microcemento o el famoso base coat, recubrimiento, que utilizan en paneles de cemento. Sí, como si se criba y con esto te queda así pulidito. Ya nada más lleva un sellador para que no se raje, ¿no? Sí. Sí, de hecho la escalera quedó bastante amplia. Se puede ver en la dimensión de la huella. No es la típica pequeña. Genial. Entonces, hacia las habitaciones llegamos por este distribuidor central. Esta llave no la pierdes. El diseño aquí de Apaluciano. Y no la has perdido, ¿no? No, aquí la traigo. Te perdiste tú, pero la llave no. Calera de cemento pulido. ¿Esta escalera ya estaba? Ya, ya, todo esto. Todo ya estaba. Sí, todo el tema de los muros, todo este sistema de columnas que está aquí. Hay otra que da de aquel lado. Nosotros empezamos a dividir esto. Esto ya es falso, ¿no? Esto sí. Estos elementos de vegetación que estaban más abundantes. Habían cuadros, de hecho, aquí. Charks incluso tenían unas fotografías expuestas. Una galería. La reactivación de la pandemia fue mermando esto, ¿no? Claro. ¿303? Vamos. Último nivel. Y cada vestíbulo es un tapete diferente, ¿no? Con las losetas de pasta. Ah, y aquí llegamos y todo es... USB. La apertura de algo que no recuerdo, pero por ahí a veces decía. Ya me lo habían dicho. ¿Qué dice? Norbord. Esa es la marca. Esa es la marca. ¿Qué es la marca? Ah, caray. Qué interesante. Te decía que las vieron muy eclécticas en el concurso de arquitectura. Obras, precisamente. ¿Te dijeron? Sí. Como que es muy ecléctico. Sí. Sí, sí. Es algo que ya estaba, ¿no? Si me hubieran pedido el hotel de cero con un terreno limpio, otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Porque yo me hubiera remetido hasta el fondo, respetar el paramento, generarlo incluso como que un lienzo nada más, tu estacionamiento, y esta torrecita mandarlo al fondo. Otra cosa. No esto, pero pues había que habilitar este espacio, ¿no? Esta cama es nueva porque va a ese mueble que está a tu lado, debería ir aquí. Mira, por un tema de planeación, no sé quién se le ocurrió de aquí, pero pues ese es un buró. Debería quedar en los extremos de esta 15 años. De alguna manera, por temas comerciales, yo creo que así lo vendieron, ¿no? Claro, la pareja que viene con su hijo. Sí, probablemente. Ahora esto, de la corredicia, ¿cómo sigue la línea, no? Por continuidad, otra vez, es una receta ahí que traemos siempre de generar esta teoría del color. Los bañitos. Sin puerta, abiertos. Este ladrillo de... De... De loseta. De loseta, de pasta. Unos muros de colores. El cambio, ¿no? Sí. Nada más con hacer circular la ventilación. Mira, este corazón de manzana. No nos damos cuenta que estamos... Que estando allá abajo, a nivel de calle, no nos damos cuenta que existe eso, ¿no? Eso sucede aquí y del otro lado. Y mira, se va perdiendo. Te vas por niveles y siguen los grandes árboles uno atrás de otro, ¿no? El cerro Mactumatzá, que también es icónico de aquí. Es un vaso ese. Es un volcán al revés. Bueno, si es un volcancito, capta agua de manera pluvial y empieza a regar a todas las cuencas. Buenísimo. Esto de los corazones de manzana está bien agradable. Sí. ¿Y estas casas sí están habitadas? Creo que sí, ¿verdad? No, al menos esa no. ¿Esa no? Está habitada. A ese señor o persona lo vamos a subir al Discovery. Tiene un bosque, ¿no? Ahí. Sí. ¿Te imaginas estar ahí adentro? Oh, padrísimo. Esa enredadera te está haciendo una cubierta. Exacto. Esta. Otra vez las chilcas, ¿no? Es el árbol aquí endémico, que son estas de estrellitas. Ah, el que habíamos visto en tu otro proyecto. Los que están en el de la Penipac. Sí. Buenísimo. Y aquí de repente sí salen también, bueno, no sé si autoconstrucción o qué, pero edificios de tres niveles. Sí. Sí, aquí se lo van aventando. De manera empírica. Buenísimo. ¿Cuántas habitaciones tiene el lugar? 12 habitaciones. 12 habitaciones. Y el restaurante, recepción, administración, lobby, lavandería, cocina. En este huevito. Tiene 8 metros de ancho. ¿8 metros de ancho por cuánto de fondo? Tiene, si no mal recuerdo, 18, casi 20 metros. No, 18 solamente. Por eso es que, pero nos vamos para arriba. Por eso es que tiene estos tres niveles más. Se sienten como, bueno, se siente un poco más profundo, ¿no? La pieza esa, pero no. No, es poquito. Pues muy interesante, arquitecto. Muchísimas gracias por recibirnos y compartirnos. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Se llevó casi el año, pero por temas de pagos. Ok. Sí, nosotros no bailamos hasta que esté la moneda en el sombrero. Nosotros no nos esperamos a que nos echen las monedas. Excelente. Pues, jóvenes, una gran opción para que cuando estén visitando acá Tuxla, lleguen aquí al hotel. Momotus. Momotus. De la oficina Apalusa Arquitectos. Un abrazo a todos. Espero que les haya gustado este video. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.